El Alcalde de la Comuna El Alcalde de la Comuna La gente participe Ahora un rato más van a estar los colegios también disfrutando Y dándole honores a nuestra patrona Por lo tanto realmente muy emocionado Porque siento que cada año La gente sabe que tiene que venir A celebrar la Virgen de Carmen acá en nuestra Comuna de Pelarco Pudimos conversar con el nuncio Y nos decía que le había llamado la atención La emoción en la cara de cada una de las personas Que estuvieron presentes en esta vida Bueno yo creo que efectivamente eso pasó Yo creo que había un sentido de emoción Un sentido de recogimiento Un sentido de cariño Un sentido de pertenencia también De ser pelarquino Y la verdad que claramente Hoy día es parte de la historia de Pelarco Lo que pasó hoy día Y tiene que inscribirse dentro De uno de los acontecimientos más importantes En nuestra historia de Pelarco Abrir la iglesia también Después del terremoto Más de cinco años que la iglesia estaba cerrada Y hoy día la gente pueda contemplar Cómo está en este minuto nuestra iglesia Cómo el día de mañana Se va a reconstruir nuestra iglesia Obviamente que para todos los pelarquinos De corazón Nos da emoción Pero también mucho orgullo De lo que está pasando Y mucho orgullo también De que esta fiesta cada día Sea más grande Cada día la gente Venga a disfrutar del folclor De nuestras comidas típicas De la misa Y que venga a disfrutar Efectivamente De lo que es la esencia del pelarquino Alcalde queremos agradecer sus palabras Y aprovechar también De dejar en las pantallas Para que le envíe un mensaje A todas esas personas Que el día de hoy quizás no pudieron Venir por motivo de enfermedad Bueno yo sé que hay mucha gente En nuestra comuna Y en nuestros sectores Que están pasándolo mal Están con problemas de salud Están con diferentes problemas Pero por sobre todo Decirles que hoy día Tuvimos la bendición del Papa A través del enuncio apostólico Tenemos la bendición de la Virgen Y que efectivamente Hoy día Insisto Somos una comuna bendecida Y eso tiene una importancia Muy grande Para el desarrollo De nuestra comuna Para la agricultura Para el hombre del campo Para la gente Que está sufriendo Y la más desposeída De nuestra comuna de Pelarquino Así que insisto Hoy día Marca un precedente Muy grande En la historia De nuestra comuna Muchas gracias Gracias Ángeles Muchas gracias Amándonos Y es algo hermoso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!